bien aquí me descargue lo que es el windows 11 preview and inside preview enterprise edition voy aquí a instalarlo desde una máquina virtual entonces aquí voy a seleccionar instaladores operativos windows 11 más opciones win 11 y antes de hacer eso voy acá a los settings y aquí en browse voy a ponerlo aquí en esta carpeta que cree select y en este de aquí en esta carpeta para que ahí se ubique la máquina virtual ahora sí quick create select instaladores sistemas operativos preview y more options win 11 preview y voy a crear la máquina virtual ya se creó 6 things en memoria le voy a poner 892 y aquí voy a poner como máximo 792 procesadores le voy a poner 4 aplicar ok me conecto y aquí lo voy a iniciar ok presione cualquier tecla ahí presione cualquier tecla next install enterprise enterprise next isf next aquí le voy a poner custom new apply ok 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 and next y and next Ok, ahí terminó ya de instalar, instalar el update, dice que se va a reiniciar, le pongo que se reinicie ahora. Gating ready. Ahí se volvió a reiniciar. Dice, espere un momento. Ok, ahí está la introducción a Windows 11. Dice, is the right country. Vamos a seleccionar aquí, ahora le doy clic acá. Vamos a ver si está mi país. Aquí está. Por aquí lo vi. Aquí está Ecuador. Yes. Y si vamos a poder poner latín. No. Por aquí tiene que ver algo aquí. Latin. U.S. Canada. English. Spanish. Spanish o Latin. Y... Latinoamérica. Yes. I want to skip. Let's name your PC. Entonces, quiero poner win11preview. Next. Acá atrás dice, just a moment. Es decir, reinicio nuevamente. Otra vez, just a moment. Y ahí está otra vez la pantalla de inicio de Windows 11. Me dice que me conecte con una cuenta de Windows. Vamos aquí a ponerle sign in options. Sign in domain join instead. Instead. Entonces, aquí voy a poner un nombre. Next. Voy a poner un password. Ok. Le pongo next. Confirió el password. Next. Security question. Puse las preguntas de seguridad. Y ahora me está... Ok. Aquí voy a seleccionar las configuraciones de privacidad. Le voy a poner que no. 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 Y ahí. Accept. Chequeando para actualizaciones. Ok. Ahí aparece que quiere iniciar el sistema operativo. This may take a few minutes. Don't turn off your PC. Ok. Ahí ya se inició. Le voy a poner que se conecte a esa. A ver. 640. A este de aquí. Connect. Ok. Entonces. Aquí me conecto con la clave que puse. Ya estoy en Windows 11. Aproximadamente se demoró, digamos, unos... Entre 8 y 9 minutos la instalación. Entonces. Aquí. Este es el nuevo menú de inicio. Ah. El nuevo File Explorer. ¿Qué más? Recomendé. Get started. Este es como un asistente. Vamos a maximizarlo. Hi. Dice. Let's make sure everything is set up and just how you want it. Get started. Sign in to use all new features. Sign in with Microsoft account. No. No. El siguiente. The perfect place for your files. Manage your files in File Explorer. In Ruin Files. Use safe in the cloud with OneDrive. Ok. No. This is one place to start. Search for anything, everything, pin the app to use. Next. Stay focused. Ya. This is setup. Focus assist to decide which notification get through and which go directly to notification center. Ok. Use the browser that puts you first. O sea, aquí está haciendo promoción a Edge. Microsoft Edge. Y... Keep things clothed by with widgets. Dice... Stay up to date with your favorite information. Press Windows logo key plus W or tab D. ¿Qué pasó? Se volvió a escuchar esta nota. Ya estaba por allá. Terminaré. Or tab de widget. Icon to explore. A ver si presiono Windows W. Entonces... Aquí apareció algo... Vamos a ver acá. A ver otra vez. Windows W. Dice... Sign on to your Microsoft account to use your widgets. Open settings. No. Windows W. Ah. Me imagino que... Necesita una cuenta de Windows para... Pss... Poder ponerlos. Y ahí se volvió a cerrar esta nota. A ver. Y después de ese... Que sigue. Use your Android phone from your PC. Do the things you do on your phone right. Respond text message. No more. Link your Android. Aquí lo puedo enlazar a mi teléfono de Android. Ya. Connect with anyone anytime. Ya. Protect the one you love. Help your family. Stay safe online. And real life. With screen time limits. Next. Your PC is great for gaming. Find play games and Xbox. Ok. ¿Qué más? You're all set. You've done everything. You need to get started. Started before you go. And know that the tips apps is here whenever you want to learn more. You select search and type tips. Entonces search y le pongo a tips. Y aquí está la aplicación. Ok. ¿Qué más? A ver si pongo Windows R. Pongo Winver. Ahí está. Windows 11. Este es el preview de Windows 11. Ok.